Para vos Sergio, 1, 2, 3, va, Sergio, 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 Sergio No entiendo que la presión es muy grande Quiero amarte, no quiero matarte Quiero quererte, mi trampa quiero Y yo son tan un verdadero Quiero amarte, no quiero amarte No quiero amarte, no quiero amarte No quiero amarte, no quiero amarte No quiero amarte, no quiero amarte Puedo quedarte en tu reposo, puedo quedarte en tu pavo texto Puedo quedarte en tu mundo de amores durada Quiero amarte, porque estamos de lojero, pero tienes que soplar pa' tu cuerpo, con un beso de ruido. Quiero amarte, que estás en tu vida, que estás en tu lugar, que estás en tu lugar. Quiero amarte, que estás en tu lugar, que estás en tu lugar. Quiero amarte, que estás en tu lugar, que estás en tu lugar, que estás en tu lugar. Quiero amarte, que estás en tu lugar.